Dakar 2021, empezamos la aventura Aquí como siempre, Willy Fox y esta vez estaremos viviendo el Dakar 2021 Después de atender a la prensa, el equipo Riehu se dirigió a Arabia Saudí donde hizo de grupo burbuja en el hotel PCRs y controles antes de recoger las motos en el puerto y después empezar a prepararlas en el paddock Pudimos ver el campamento e incluso las habitaciones y hasta el camión por dentro La lluvia nos dio la bienvenida en fin de año donde comimos un menú muy particular Descubrimos que lo más difícil es dormir y que las etapas empiezan muy pronto Trabajo constante, verificaciones, pruebas, aventuras de paddock Y por la noche, edición Ya llegamos a destinación, aquí es donde empieza la etapa Si veis aquí todos los pilotos preparados Me he podido meter aquí justo en la salida Lo tenemos aquí, el próximo es nuestro Mark Almed Voy a ver si le pillo Estamos en directo Esto es muy emocionante, chavales Este que está verificando es nuestro Joan Pedrero con el 17 Aquí tenemos el coche Red Bull de Carlos Sainz Un ganador de 1500 dacares por lo menos Aquí tenemos el coche de Nasser ¿Cómo va equipado? Porque vais a flipar Un coche de prensa El Trippy Es un portátil Un navegador GPS con la pantalla Hace más de una hora que intento dormir Solo son las 4 de la mañana Y ya nos hemos levantado Sacado las tiendas de ahí Cargado el camión como habéis visto en el timelapse Hoy es un día muy importante Tenemos que hacer 600 kilómetros Y no podemos repostar en ninguna parte ahora mismo Los otros están corriendo la etapa Lo que hacemos nosotros es Hacemos el mismo recorrido Pero en la autocaravana y en el camión Así que nos vamos partiendo el rato de conducir Ahora he conduzco yo Y los demás descansan Y nos vamos cambiando Porque como por la noche dormimos muy poco Hay que descansar por partes Voy a intentar tirar un trozo más A ver si os saco un buen plano 3, 2, 1 ¡Gaz aquí a muerte! Creo que va a despegar el helicóptero Es una auténtica gasolinera Atención La tecnología punta Como marca los litros Pues ya hemos repostado en la gasolinera Más random que he visto en mi vida Bye bye my friend Kilómetros y kilómetros de arena Tenemos el primer piloto en llegar a campamento Uriol Mena Ahora cuando el piloto ha llegado Es el momento de los mecánicos Si los corredores se pasan o no lo respetan Reciben una multa de la organización Todo esto vivimos en la primera semana del Dakar Con el equipo Riehu Y esta semana más This is Dakar ¡Gracias!